Los dos últimos periodos vinculados a la segunda mitad del siglo XX, que es la irrupción de las segundas vanguardias, donde van a aparecer formas más orgánicas. Y acá hay un hallazgo también, que es una placa muy interesante de Luis Torralba. Luis Torralba es un autor chileno, corríjanme si ustedes lo conocen, que fue un gran tenista y que también fue escultor. Y tiene su sepulcro en la Recoleta y acá tiene una obra muy interesante, donde están evocados todos sus antepasados, pero en el mismo cuadro. Estamos viendo como si fuera un programa de televisión, un magazine de los sábados, convocados a todos nuestros antepasados. Como si de repente nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos fallecidos, lo tenemos en la misma placa, costumbre que es una originalidad de Luis Torralba, pero que ya los romanos recuerdan que guardaban en sus armarios cuando había alguna ceremonia funeraria, también los retratos realistas de sus antepasados. De manera tal que es interesante esta placa, que la pongo como, clasifico como de vanguardia, donde se vincula esa tradición de nuestros antepasados con esta mirada actual del monitor. Y si avanzamos un poco más, vamos a encontrar, hay muchas otras placas de vanguardia, por supuesto que no tienen la abundancia del Art Deco, porque el asunto viene decayendo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a encontrar placas que utilizan otros materiales, ya empiezan a utilizarse materiales nacionales, como el granito Sierra Chica del sur de la provincia de Buenos Aires, granitos de la provincia de Córdoba, La Rioja. Y vamos a encontrar la cerámica también, ¿no? Cerámica como ya acercándonos a nuestra época. Y otra curiosidad, una placa recién impuesta, que marca otra época interesante, que yo creo que es la actual, que son las placas hiperrealistas. En este caso, me tocó evocar a un camarada que había muerto, un compañero mío de estudios que murió asesinado en la toma del cementerio de La Tablada, el Teniente Primero Rolón. Y entonces voy caminando por el cementerio con unos amigos y me encuentro con el Teniente Coronel Horacio Fernández Cutielos, que también murió asesinado en la misma toma, en democracia, claro, porque después abajo en el YouTube empiezan a aparecer comentarios un poco hostiles, pero estamos hablando de democracia, no de golpes, ni mucho menos. Es el homenaje al Teniente Coronel Cutielos, hiperrealista, ¿no? Es muy interesante, no pudimos ver ninguna firma de autor para poder convocarlo en algún encuentro, pero marca el momento actual de la placa conmemorativa. Después vamos a encontrar otras curiosidades en la Recoleta, por ejemplo, hay el sepulcro de la familia de un marino. Bueno, hay monumentos políticamente incorrectos, homenaje al golpe del 30, homenaje a la Revolución Libertadora, vamos a encontrar, en un cementerio hay todo. Lo que quería señalarles, también vamos a encontrar placas que utilizan técnicas vinculadas a la informática también, y así llegamos hasta nuestra época. Yo lo que les quería decir, para cerrar, que la placa conmemorativa, además de tener un valor estético, es una herramienta compleja útil para el historiador, porque, como les digo, el monumento se inaugura años antes, después vienen las placas. Y fíjense este duelo, qué interesante esta imagen, porque es un verdadero duelo entre dos artistas muy destacados, como son Luis Perlotti y José Fioravanti. En el mismo sepulcro, son casi coetañas las placas, por eso digo que es un duelo estilístico, lo que ha hecho, por un lado, Luis Perlotti, y lo que ha hecho, por otro lado, Fioravanti. Tenemos la placa de homenaje a Pablo Nogués, un funcionario de los ferrocarriles, donde fíjense que también, evocando el renacimiento, la técnica del estacchiato, tenemos en bajo relieve la obra de Pablo Nogués, el hospital ferroviario, la introducción, vino un ingeniero electrónico a una de estas charlas que dio en la Recoleta y me dijo, no, esta es una máquina Fiat, una locomotora, bueno, desconocía totalmente el asunto, cuando encontramos como Luis Perlotti utiliza esta estética academicista, tal vez, para Pablo Nogués, y del otro lado, en el mismo sepulcro, vamos a encontrar la placa de Fioravanti, que ya tiene una estética en su etapa de madurez, Fioravanti tiene una estética que ya quiere rehuir del naturalismo, ¿no es cierto? Bueno, en síntesis, para cerrar, y les agradezco que me hayan escuchado, la placa conmemorativa es un formato complejo que nos da cuenta de nuestra historia política, social, económica, ya sea por los materiales utilizados, este es el sepulcro de la familia Sadi, que es muy interesante de ver, como mismo de las familias de políticos de la provincia de Salta, que es muy interesante de ver nuestra evolución política, por ejemplo, cuando se habla de feudos o de oligarquías, es muy interesante estudiar la placa para derribar mitos, por ejemplo, la familia Sadi no está en el lugar central del cementerio de Catamarca, porque no es una familia de la oligarquía aristocrática, es una familia periférica, y así está el lugar donde están ubicadas las placas conmemorativas de la familia Sadi, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, con esto queríamos llamar la atención a todos ustedes que tienen una gran erudición vinculada a la numismática y a la medallística, este formato que como está en una zona gris entre el trabajo nuestro, que es la historia de la escultura, la historia del relieve, la historia de los monumentos, y el formato pequeño, es decir, que está en esa zona gris entre el macromonumento y el micromonumento que es la medalla, muchas veces nos olvidamos y entonces se produce lo que se suele producir cuando nos olvidamos de nuestros abuelos en los geriátricos, se produce el olvido, ¿no? El saqueo, vamos a encontrar faltantes, vamos a encontrar robos permanentes, y eso es lo que me parece que hay que prestarles atención. Les agradezco mucho, si a alguno le interesa contactarse a posteriori, intercambiar datos, necesitamos escuchar mucho las críticas de ustedes para poder mejorar, porque eso es un trabajo inicial, así que muchas gracias por escucharme. Aplausos.